El episodio de hoy se va a tratar sobre agradecimiento. Una amiga me dijo el otro día que no debería de hablar de las cosas malas que me pasan, pero la realidad es que eso es exactamente parte de la realidad y ocultarlo sería como dejar de ser quien soy. Lo bueno y lo malo es exactamente lo que enriquece nuestra experiencia de vida. Pero creo que estoy tan lindo y soledad afuera que mejor vamos a caminar. La verdad es que tengo mucho que agradecer. Para empezar, tengo un techo sobre mi cabeza y eso es bastante que decir. Tengo un columpio hermoso que hizo mi marido con sus propias malitas para que yo no entretenga. Tengo muchos amigos, muchos de ellos virtuales que ni siquiera conozco en persona, pero que siempre me tiran la buena vibra. Tengo muchos amigos, muchos de ellos virtuales que ni siquiera conozco en persona, pero que siempre me tiran la buena vibra. Ya siendo ahora que los chicos regresan del colegio, así que voy a preparar algo. Tengo muchas veces que me traje un bobo. Tengo unos huecos de mazano. 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 Pero quizá una de las cosas que más valoran en esta vida es la bella familia que me tocó. ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Oh, Wilma! ¡Hola, Wilma! ¡Hola, Wilma! ¡Hola, Wilma!